bueno pues amigos a mario no le tocó nada porque miren ve cara de colgante todo aquí a mario no le tocó nada pues ahorita le vamos a dar uno el ajo dice no el ajo el mario tiene miedo a todo mucha nosotros somos a todo terreno mucha le damos a todo pero mario la cebolla y 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 por qué dijeron se tiene que comer el ajo y la cebolla por negarse de la tona no hubiera aceptado como eso si viera a la bestia las dos cosas mucho más que el ajo y quedó el olor en mi boca yo me manché la cara con la cebolla o una mordida es que la cebolla quien le tiene manchado en la cara no coger la mano y es que solo aquí una mordida pero una mordida bien dado yo te he comido a tierra o solo de aquí agarra comida no saber preguntale al noe bueno pues vaya pues hay que cumplir el reto hay que cumplir el reto dale dale pues mario fondo 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 mario falta todavía falta falta comer la cebolla dijeron no solo una mordida ya una cebolla solo una mordida la cebolla tono solo una mordida la cebolla ay el ajo el ajo ya viene ya viene si con todo y ajo lo más con todo y ajo lo más castes 3 manchados de 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 bueno dos manchados de lado y una de pasta y tres manchados sin nada a mí solo quitado el pelo el huevo el huevo aquí le llevo tres cosas o dos cosas yo dos la cala solo una solo una solo una ¿a no? dos veces dos veces dos veces dos veces dos veces y un pelo dos veces el pelo la cebolla el huevo sí a mí solo el pelo yo el ajo y la cebolla dos mordidas de cebolla Bueno, yo ya comí cebolla Necesito un mordisco la cebolla No hace nada, la cebolla no hace nada El huevo, sí, casi no me animo Pero sí, estuvo bien divertido, va ¿Ve? ¿No lo partiste, güey? ¿No lo limpiaste, güey? Sí, él lo mató con cebolla, pero igual cuando lo matí en solo Él no lo tragó, vos tragado lo hiciste entonces No, miraste que estaba mascando con toda cebolla, güey Ha tragado, lo hizo, no lo mascó Si lo tragó por él Sí, por eso le fue a romper No, porque él cuando fue aquí, tiró el ajo y embarcó Ah, tiraste hasta el ajo Ah, sí, fue, puede ser Sí, pues, vamos a ver Vamos Vamos a ver, yo ahorita muere nada en la cara ya Sí ¿Y las cosas? ¿Las cosas, Charlie? Ay, no, mucha, pero sí, estuvo divertido todo, dijo Está todo divertido, pero nos cayó el aguita también Vamos a ir para allá Todos comieron, unos comieron ajo Y otros, este, bueno, a mí me cortaron el pelo Y yo le metí un mordisco a la cebolla, porque a mí me gusta la cebolla también Mira ¿Dónde? Vamos Bueno, pues todos nos vamos para allá Allá va la chelina también Ya que, pues, ella se manchó la cara del lodo Todos los muchachos a lavarse la cara Ahí está, miren ¿Qué pasa? Ya te arde la cara, va Ahí hay en Delatona también, junto con la Heidi Que sí está bien Fue divertido el juego, a mí me gustó bastante Digo, eh, fue una pequeña diversión con los chicos Ya que, pues, estuvo todo calidado, mucha Ahí está la chelina Tiene el helado, miren Sí, estuvo divertido, más que todo, muchachos Se divierte uno, estar así, jugando con los muchachos Hacer juegos y todo eso, va, muchachos Y, pues, ahí está el Mario también Ya que, pues, él comió lo que es cebolla junto con el ajo Yo, yo me, este, yo Yo trago el ajo y no lo como El Davi como que sí le arde la cara Al Davi más le arde la cara porque él fue colgate El Davi como está, como sabe, en buena posición ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Davi? Claro, arde la cara Arde la cara, mi chaval Como que blanco dejó la cara Ay, en serio, bien blanca la dejó ¿Entonces me mancho todo el colgate? ¿Me dejó blanca la cara? El colgate le echaba una moneda limpia ¿En serio? Le dejó blanca la cara ¿Sí? Te dejó blanca la cara ¿Sí? Te dejó blanca la cara ¿Cuántos meses no me he bañado? Todo el oxido le echó blanca la cara ¿Te gustó la cebolla? ¿Y el ajo? Sí Yo le he metido mordesca también, no hace llorar Cambio, la cebolla blanca es más fuerte que esta cebolla Sí Bueno, yo he comido cebolla Yo he comido cebolla, a mí me encanta la cebolla Pero el ajo es el camino A mí me gusta el ajo Porque yo, yo en ayunas tomo el ajo Tomo el ajo más que todo No lo mastico, no que lo tomo Así fue, así terminó, muchachas, todo Todo lo que pasó ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie? ¿Ah? Me abre el ojo Me ajo, ¿verdad? Pero sí le quedó bien blanca la cara, muchachas Se rifó el aire y se hizo blanca Se rifó el aire Así que todos Todos a mancharse la cara de De pasta Para que le quede blanca la cara, muchachas Eso supuestamente son para los granos también La pasta Para los barros, dicen unos, a ver si es cierto Pero sí, todo quedó calidad, muchachas Ahí quedó Heidi también Ya se la hubo también Sí, ya salió Ya se la hubo Heidi también Y pues, todo salió calidad Estuvo a calidad, ¿va? Sí Todo calidad salió Todo calidad porque Morrieron mancados Y la ternita vomitando Ahí está con el ajo ¿Por el ajo? ¿Ya no me quedó colgarte la cara? ¿Ya no? ¿Cuál? Colgarte la me colgarte ¿Ya no le quedó colgarte ya? Sí La ternita está vomitando Está ahí Ahorita que comí cebolla y el ajo Me afinó la voz Capuchica Y él no quería Como no quería comer solo la cebolla Pues se le metió el ajo también ¿Va? Me afinó la voz ¿Para qué hago? No, 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 no Pero bueno Pero sí, sí, mi pelo también A mí me quedó bien cortito también Miren Ay, miren cómo quedó el pelín A mí me quedó tan chiquito también el pelo ¿Cómo no le cayó cortada de pelo a este Mario? Que ahora lo hubiéramos volado de frente, miren El de atrás No, el de enfrente Ay ¿Quién cerró la puerta? No, no, no Pueden abrirle ¿Quién cerró la puerta? No me dicen Ahí se miró la puerta Pura lata con una chelis ¿Quién me cerró? ¿Quién me cerró? A ver que te cerró chelis Ahí se me encendió Ahí se me encendió En la cámara Un poquito Pero el ajo El ajo sí es bien feo Yo no sentí el ajo El ajo es bien fuerte Por la cebolla Ajá Un chiquito Era un pequeño ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? ¿Quién le dio el ajo al Mario? ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? Gracias a que coma uno ¿Ah? Gracias a que coma otro Por loco Ajá Está bien, no hay ningún problema Sí Yo me llegué grabando Y me dijo No, chiquito Hola, Yuri O sea que ella le quería dar El chiquito al Mario ¿Vos le querías dar El chiquito a él? ¿Quién le querías dar El chiquito al Mario? No ¿Vos? Bueno, entonces Aquí nos vamos a despedir Del video, muchachos Y pues espero que les haya Les haya gustado Dijo Y no olviden dejar su comentario Y su like ahí A ver cómo nos quedó El juego Nos vemos ya Adiós, bendiciones Adiós, bendiciones Adiós, bendiciones